Y acabo de darme cuenta Que te lo lavaron Te lavan el coche Que hubo Vamos rumbo al aeropuerto De la Ciudad de México Es sábado Son las 2 de la tarde Más o menos Y vamos a dejar en esta ocasión El carro en el Park and Fly Y les vamos a enseñar como es Es la primera vez que lo dejamos No, yo ya lo hice una vez Hoy ya lo había dejado Vamos a hacer bien el video Porque eso fue muy rápido Entonces ahora sí Vamos a explicar Todo el teje y maneje de Park and Fly Y explicarles tu promoción Porque muchos pueden tenerla Y no saberla Sí, si tienen alguna tarjeta de crédito Que sea World Elite Esas son de Mastercard Con esa tarjeta Puedes dejar el carro hasta 8 días Y no te cuesta Creo que te cuesta Bueno, pero como punto Un centavo Entonces es el beneficio Yo llamé Me dijeron que sí lo tenían Vamos a ver ahorita sí Si nos aplican Este beneficio Para las tarjetas De World Elite Ah, y si no tienen Este, la World Elite Creo que cobran como 180 pesos el día Ajá Y de ahí Del Park and Fly Te llevan al aeropuerto Está muy cerquita Y ya estamos casi llegando Al Park and Fly Del aeropuerto Miren, aquí está Este es El circuito Y aquí está Park and Fly Miren Este azul Entonces Vienen por aquí Aquí está la entrada Allá adelantito Para allá Este es el aeropuerto Ya, de hecho sí Ya en la esquina Ahí empiezo Aquí miren Aquí está el Park and Fly Para dejar el carro Otra opción Es el Uber Pero pues hoy decidimos Traernos el carro Y dejarlo aquí Aquí está Miren Ah, qué bonito Es el Elite Es el Elite Ballet El que traemos Con la tarjeta World Elite Es este Beneficio Entonces ahorita Nos bajamos Y hacemos como El check-in del carro Ahí están las tarifas Miren 199 pesos Por 24 horas Miren Aquí Esto es para las tarjetas De Mastercard Que tienen el Elite Ballet Vean Esto es lo que vamos A tratar de usar ahorita Aquí está el Ballet Parking Aquí lo dejan Aquí les reciben el carro Ahorita les seguimos contando Esta es la zona de Water Elite Tienes que dejar tu vehículo aquí Buenas tardes Buenas tardes Y se llevan tu equipaje Allá Lo bajaron Ahí está Tienen aquí Bajan tu equipaje Y lo llevan a la camionetita Ahí está la Maris Haciendo su Check-in ¿Sí pasó? Por un centavo Ok, por un centavo Sí tenía crédito Un centavo al menos Ahora vamos a subirnos a la camionetita Que nos va a llevar al aeropuerto Vean nuestro equipaje Ya está aquí Y listos Ya nos vamos Y bueno Ya estamos ahorita aquí La camioneta Que nos va a llevar A la terminal 1 Porque viajamos por Volaris Estamos casi llegando En cuestión de 5 minutos Ya Porque una diferencia rápida que vimos O que al menos yo vi La otra vez que yo lo usé No lo usé con la tarjeta Water Elite A mí me costó 170, 180 pesos Una cosa así Lo confirmo El día Yo no les vine por un día Y este Y tenías que esperar A que medio se llenara la camionetita Ahorita inmediatamente Nos subieron Y luego Luego nos trajeron Ya no No esperamos nada Entonces me imagino Que ese es parte del servicio De Mastercard Water Elite Ya Estamos llegando La puerta 7 Entonces ya nos dejó El Park and Fly Y ya Ya hicimos nuestro web check-in Y como no vamos A documentar Porque traemos Maleta El Carrión Entonces ya vamos directo A A bordar Continuando con nuestro video De El Park and Fly Han pasado 4 días Ya regresamos Y nos dijeron Que en la puerta 3 De la Terminal 1 Estamos llegando Por el Terminal 1 Y van a estar O están Los Representantes O Trabajadores O Colaboradores O como lo quieran decir De Park and Fly Pues llegamos ahí Y Mandan a llamar El camioncito Que nos va a llevar Por nuestro coche Que Aquí está la puerta 3 Y Vamos a buscarlos A los Park and Fly Y Vamos a buscarlos A los Park and Flys De Park and Flys Le entregas este Que es donde adentro Vienen los datos De tu carro Todo lo que dejaste Y en 10 minutos Pasan por nosotros Aquí Al Al Aeropuerto Vamos a ver Que tal Es El retorno De tu carro Estamos dentro De la camionetita Que nos va a llevar A Park and Flys Tardo 5 minutos 5 minutos En llegar O menos Y ya estamos llegando 10 minutos después Ya llegamos Y eso porque había tráfico O menos de 10 minutos Tal vez La camioneta Y Pasas a la caja Ahí a Maris Está pagando Está haciendo Válida Ahorita que nos cuente Maris Que sucedió Aquí Ya te entregan Tu coche Ya está la maleta Entonces Y acabo de darme cuenta Que te lo lavaron Te lavan el coche Ya no la entregaron Pero limpia Sí, sí, sí Bueno Y ya nos entregaron El carro Y con una sorpresa De que está Súper limpia Está muy limpia Por dentro Por fuera Entonces está padre Llegar Y que tu carro Ya te lo entreguen Limpiecito Como nuevo Entonces ya Y con la World Elite Solamente pagas 0.01 centavos Es un carro Que te hacen al final Y también No olviden Traer la tarjeta No se les vaya a perder Porque ya No es valido El beneficio Al final Te dan una tarjetita Y eso es todo Y eso es todo Listo Listo Sales por acá atrás Esta callecita Está medio Oscura Pero luego Luego está Circuito Aquí a la derecha Cuando te recogen Al aeropuerto Te lo rodean O le avisan Porque ya la caminita Ya estaba lista Exacto Ya te dejan Listo tu carro Para pagar E irte Muy recomendable Parc and Fly Adiós 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 Gracias.